¿Eres de las personas a las que las opiniones sí les importan? Con este frigorífico combi de Bosch, las opiniones te ayudarán solo a quererlo para ti. Con una capacidad de 366 litros útiles repartidos entre el frigorífico y el congelador, tendrás todo el espacio que necesitas. Son 20 bolsas de comida. Con este modelo tendrás una iluminación LED fría de larga duración y con un mínimo consumo, por lo que disfrutarás abriendo el frigorífico. Sus bandejas y siactes de cristal son extensibles, hasta 15 centímetros, por lo que obtendrás un plus de flexibilidad en el interior, impidiendo que tus alimentos puedan caerse. Por otro lado, gracias a sus sensores FreshSense, tus alimentos tendrán siempre una temperatura constante, así estarán frescos y mantendrán su sabor por más tiempo. Con los cajones VitaFresh, gracias a su temperatura más baja para carnes y pescados y la óptima humedad para frutas y verduras, se alargará la vida de tus alimentos. Además, los dos circuitos de frío independiente te permitirán tener un control independiente del frigorífico y el congelador, evitando la transferencia de olores. Y en su congelador, podrás introducir todos los productos que no vayas a consumir de inmediato. La tecnología NoFrost de este aparato te permitirá ahorrar tiempo y esfuerzo, ya que la descongelación se realiza de forma automática. Por último, gracias a su display integrado en la puerta, podrás activar y desactivar distintas funciones según tus necesidades de forma sencilla. En la Casa del Electrodoméstico te ayudamos a que escojas el frigorífico que más te conviene, avalados por la garantía y durabilidad de una marca como Bosch. No lo pienses más, el momento es ahora.